Hola, yo soy Pam y esto es el Kiwi Informativo. Kiwi Nautas, el modelo S de Tesla, tiene la publicidad de ser un auto eléctrico que puede recorrer más de 425 kilómetros con una sola carga de su batería. Pero Bjorn Nyland, de Dinamarca, quien es dueño de uno de estos automóviles, dice haber recorrido 728 kilómetros con una sola carga antes de llegar a una gasolinera. De acuerdo con esta empresa, la última vez que hubo un récord de distancia recorrida de este tipo fue en mayo de 2012, cuando su padre y su hijo recorrieron 680 kilómetros con una sola carga. Nyland no tiene ninguna relación con Tesla, pero dice amar mucho su auto. De hecho tiene un canal de YouTube en el que habla sobre lo que hace con su auto, incluyendo este nuevo récord de distancia. Sí que le gusta mucho su auto. ¿Qué piensan de esto, Kiwi Nautas? ¿Les impresiona lo que se ha logrado con el avance tecnológico de las baterías de Tesla? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. Ay, qué asco, le hice como un pájaro, pero es que ya se fue. Ay, qué asco, le hice como un pájaro, pero es que ya se fue.